¡Aplausos! Por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas Y en su afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se quedó sin corazón Precio de castigo que uno entrega Por un beso que no llega A un amor que lo engañó Vacía ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si yo pudiera como ayer Querer sin presentir Es posible que a tus ojos Que me gritan su cariño Los cerrará con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos, los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara al que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar tu amor Es posible que a tus ojos Que me gritan su cariño Los cerrará con mis besos Los cerrará con mis besos Me abrazaría tu ilusión Me abrazaría tu ilusión Para llorar tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!